¡Ay! ¡No! ¡No puede ser! ¡Mi hijo no! ¡Suélteme! ¡Mi hijo no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡No! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo con Miguel! ¡Con mi verdad! ¡Con mi amor! ¡Mi hijo de amor! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Mi hijo está vivo! ¡Está vivo! ¡Mi hijo está vivo! ¡Ya está aquí! ¡Ay! ¡Está aquí conmigo! ¡Tranquilla! Amor, ¿ya te sientes mejor? Sí. Un poco. ¿Y Nathalie? Está en el colegio, todavía no ha regresado. ¿Sabes qué, Ignacio? Yo quisiera que un día me llevaras a buscarla a los colegios. ¿Tú sabes? Para darle la sorpresa. ¡Ay, muchachita! A ti se te olvida que tú estás presa. Bueno, no. No, pero si quiero que se me olvide. Tú sabes, para empezar una nueva vida, con la gente que quiero, con los que me quieren. Y así será. Disculpen. Ahora, yo me imagino que tiene que ser algo muy importante para haber interrumpido, ¿verdad? Bueno, mi hijo, sí. Es que la señora Leona quiere verlos. ¡Ay! Eso de la señora Leona te quedó buenísimo. Amiga. ¡Mírenme a la Leona! ¡Ay, qué bella, amiga! ¡Qué bella! ¡Qué bella! ¡Qué graciosa! Pero, definitivamente, usted se está enamorando de ese ingeniero tremenda pinta. ¡Ay! Me lo digo en broma, Ignacio. Yo lo que estoy es sufriendo. Porque el perro de Orlando tiene clarito la fecha en que murió mi supuesto marido, el difunto Morales. Y la sacó. Y pasó un año. Y eso significa que no hay juramento de fidelidad igual. Esta noche no te me escapas, Cami. Sí, sí, dígame. Exacto. Sí, sí, las dos botellas de champán y la comida esa que pedí al menú. Perfecto. ¿Y las rosas? No se lo pueden olvidar. A las ocho me parece perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Ay, joder, Narlandito, estás hecho. Te sale noche de placer con la ricachona. ¡Lito, que toque! ¡Suélteme! ¡Bótela, doctor! ¡Bótela! Dígale la verdad. Dígale que mi hijo está vivo. ¡Bótela, doctor! Cálmese, cálmese, señor Imperio. Que en ese estado de alteración no puede hablar. Déjame que le ayudo, señor. Mira la cama. No, no, yo no quiero que me ayude nada. Yo puedo, yo no estoy muerta. Elena, Miguel. ¿Dónde está Lucía? ¿Dónde está Lucía, Miguel? Ay, doctora. Ay, dígame la verdad. Dígame que mi hijo está vivo. María le está sangrando. Debe ser por el esfuerzo. Déjeme que le reviso. Ay, qué importa, querida. Ay, qué importa, mi hijo. Dígame que mi hijo está vivo. Por favor, doctor. Yo no estoy esperando. Eso no puede ser. Dígame la verdad. Mira, mira, está fuera de control. ¿Cómo que se da? No, yo no quiero esperarte. Yo no quiero esperarte. Dígame la verdad, doctor, por favor. Dígame que mi hijo está vivo, por favor. Ay, ay, ay. Ay, Trujillo, que no me pudiste haber hecho esto, tu bebé, Dios. Ay, otra vez no, Señor, Dios. Otra vez no. Otro bebé no. Otro bebé no. Otro llanto de bebé perdido. Otra vez no. Ay, Miguel. Ay, Miguel. Ay, Miguel. Miguel. Miguel, Miguel. Me voy a perder. Me voy a perder. Me voy a perder todo. Ay, Miguel. Ay, Miguel. Miguel. No, vestido de blanco, ni iglesia, ni nada, papá. A ver, campeón, ven acá. Déjame visitarlo. Igual nosotros no íbamos a poder casarnos por la iglesia. Claro, por ella. Porque tú sí puedes. Bueno, yo me quería poner el traje pingüinito y llevarlo a mí. Ay, que de que tú se inventas, carcitos. Y tú no, no sé, no vas a reclamarme, no vas a decirme nada porque me porté mal. Porque no me lo dijiste, pero lo pensaste. Eso fue lo que me pensaste. De que te portaste mal, lo hiciste, ¿oíste? Porque no me dijiste nada. Además, yo soy tu hijo. Yo tenía que estar en el perro con mi perro. Yo me pedí bien. No me importa. Bueno, además, ya tiene más. Pero, papá, ¿quién le pasó a la roba? Ujú, mira. Ya, chico, la verdad es que mañana tienes clase. Tengo que llevarte porque tienes que comer, hacer tareas, dormir, toda la historia. Así que, vamos, ven la conversadera. Mira, tú sigues cortando. Ya, 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 mira, ven acá, tu abuelo tiene razón. Eh, lo mejor es que, o sea, despertemos a Elena, vamos a un imperio, la vemos y... Ah, yo, yo luego la llevo a la casa para que descanse, yo mismo la llevo. Es que no diría, doctor, ¿verdad? Después de tener un piojito así fastidioso, criar cuatro hijos de un solo golpe. ¿Cuatro? Ya va, ya va. Elena, Alejandra, yo... ¡Papá! ¿Qué triste pasa? Voy a tener un hermanito, voy a tener un hermanito. No, 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 sí, por favor, por lo que más quieras. No lo digas, mucho menos delante del imperio, prométemelo. Mi sangre, yo no quise ser imprudente y contar esas intimidades delante de Ignacio, pero ¿cómo hago? El hombre me va a querer seducir esta noche y yo no voy a poder, yo ni loca me voy a apostar con ese tipo. Ay, Leona, pero no te preocupes, Ignacio es un caballero, pero él también es hombre. Ahora entiende esas cosas. Ay, mi sangre, sacarte la lotería con ese hombre, ¿no? Leona, aquí está la solución. Sí, un grabador. Este grabador, tú lo vas a poner en tu cartera. Vamos a tratar de hacer que este Orlando hable lo antes posible. Bueno, que hable antes que logre eso, que ya nosotros sabemos que quiere. Ay, que me la golpeo. No, 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 no te preocupes, bendita, sí. Gracias a esa pena, yo tengo esta idea. Y con esta idea vamos a salvar a Valeria. Tú tienes que lograr que él hable. Ustedes son la familia, vayan ustedes, yo me quedo por aquí sentadito esperando, ¿no? ¿Ya podemos, podemos pasar? Disculpe, pero la paciente se puso muy mal y tuvimos que aplicarnosse antes. Ya no, pero con eso, con su amor, ¿qué pierde? Ahora mismo está bien, está descansando, pero les repito que no pueden pasar. Pero, ¿qué le pasó a Arbo? Díganos, por favor, ábrenos. Es que no estoy autorizada. Bueno, de hecho, el doctor dejó orden de aplicarle un calmante suave para cuando se despertara. Me suelen que duerme bien, bueno, toda la noche. Ok, pero ¿por qué tanto calmante? No entiendo. Elena, por favor, ya cálmense. No, 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 no. Vengan, híjole, hijo, me conozco, por favor. Vete con la señora a la casa, yo ahora al apartamento, ¿sí? Elena, yo, yo me llevo a tu casa. No, si quieren, si quieren, yo la llevo, tranquilo. No hay problema, sí. Eh, señorita, bueno, pero por favor, apenas lleguen a la casa, te vas diciendo que sí va a tener problemas con el periodo, por favor. Nunca perdóname, por favor. Yo no quería robarte tu tiempo, no sabía a quién acudir, estaba tan perdida. Ya, 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 escúchame. Primero, tú no me robas de tiempo, ni me molestes ni nada de eso. Lo que sí logro entudir es que esas lágrimas no son tan solo por todo lo que ha pasado, sino que es por algo más, o me equivoco. Ay, siempre tan policía.